Yo creo que sí es la mejor opción. Es un cambio muy innovador, muy bueno. Me ha dado todo y más de lo que necesito para brillar. Si algo me llevo de la prepa NAWAC es que yo puedo. La prepa NAWAC es el motor del líder. Aquí tú vas a llegar a ser no una persona, sino alguien. Entonces para llegar a ser ese alguien necesitas tomar buenas decisiones. Y la primera buena decisión en tu vida es venirte a la prepa NAWAC.